Esta es la cabañada donde nos quedamos, hoy es el quinto día, salimos para Salento, es un hostal que queda 3.900 metros. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 3.540 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ver, vamos a ver. Y llegamos. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Qué chimba! Buena caliche. Bien, bien, qué chimba. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuántos fueron cuatro? Cuatro, sí, cuatro. ¿Cuántos han hecho? No sé, pero nos rindió pese a que nos fuimos por un camino largo. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.